Bienvenidos fans de los QAnime, venimos con el vídeo de la final de ayer del torneo Qualifier de Dragon Ball Sparking Zero para el Battle Hour. Ayer fue Francia y aquí veremos la final, la gran final, que realmente los comentaristas dejaron de comentar porque es que realmente... Ay Dios, 16 años esperando para esto, luego gente que cuando hice el vídeo crítica mucha gente me apoyó, pero otra gente es que son fanboys que no tienen nada arriba realmente. Son gente que... Pues nada, el campeón, que son gente que realmente saben jugar, saben hacer contracetas, saben combiar bien, saben dejarte en knock y luego hacerte adivinar arriba abajo por ejemplo, o si te van a hacer agarre y tal, etc. Juegan realmente bonito, pero claro, todo el mundo quiere ir a Los Vangeles a jugar. Seguramente te pague el viaje Bandai, con 8 millones... No, solo sé que han vendido 3 millones digitales. No han dicho aún las... O no lo sé si lo han dicho, sino por favor en comentario dejadlo, que han vendido un montón. Para ellos, como es normal, Sparking Zero iba a ser un filón económico muy bueno. Seguramente el juego 3 millones digitales, pues yo le pongo 3 millones más físicos, porque hay mucha gente que no le gusta digital, hay mucha gente que le gusta la colección de figuras, y en este caso hay una figura que no está muy currada de Goku y Broly, de la coleccionista, o gente que directamente, como digo, se lo compran sus padres, etc. Y hay gente que aún no está mucho en el mundo digital y lo compran físico en una tienda. Pues esto, yo estoy seguro que Sparking Zero ha vendido tranquilamente 6 millones de copias, que esto para Bandai es muy bueno, y va a hacer el Battle Hour, que hay seguramente info sobre el DLC de Super Hero, y más cosas del juego. Pero es que el juego es criticable, sí, claro, todo es criticable. Tú eres consumidor, y no te puede venir otro consumidor a apoyar a las empresas cuando las empresas, por ejemplo, en Sparking... En The Breakers es un juego súper divertido, con mucho potencial, no se supieron anunciar, pero es que los servidores son horribles, y aún no nos podemos quejar, tío, además que era un juego que tenía que ser free to play pagas, y aún no te puedes quejar, y gente por aquí, que seguramente no tenga ni el juego, y te insultan, es que no es normal. Yo doy mi opinión y punto, ya está, y tú si me das la tuya de forma respetuosa, perfecto. Si no, bye bye, así de claro. Pues aquí estamos viendo la final, y el campeón se la pasa todo el rato, pues esto, arriba, abajo... Esto es fácil, realmente, después del torneo, supongo que habrá un hiper parche, porque claro, dirán, no, es que el juego no es competitivo, no es como el Dragon Ball FighterZ, claro que no es como el Dragon Ball FighterZ, pero el juego va a tener una competición, y en esa competición, con las cápsulas van a balancear los jugadores, porque va a haber Ultra Instinto contra Trunks, y hay mucha diferencia en personaje. Por ejemplo, Trunks, el campeón de España, tendrá que llevar a Trunks Super, Super Saiyan, y el campeón de Francia es el que lleva Ultra Instinto, es decir, que el tío lo tiene bien para ganar. Seguramente el torneo final sea mucho más bonito que esto, además, el uno contra uno es bastante distinto, porque aquí el tema es intentar tener más vida que el otro, pero es que realmente, si alguien encuentra divertido esto, o no deplorable, que me lo diga, porque es que yo no lo veo. Bueno, sí, arriba, abajo, esto es muy fácil, que dren energía y punto, pero ¿cómo no se les puede ocurrir? Si ven que no pueden enganchar los personajes, es que esto es de bastante mongoloide, con todo el respeto. Ostras, tío, 16 años esperando por esto. El Dragon Ball Sparking Zero tenía que ser, recuerdo el de PS Vita, era PS Vita, ¿no? El Dragon Ball Tenkaichi Tag Team. Este juego tenía que haber sido un juego 2x2, igual que el Zenkai Battle Royale, igual que el J-Stars Victory Versus. ¿Por qué? Porque juegos que juegas con un colega y es online de 4 personas, en tema de que haya más comunidad, tal, sí, que hubiera la opción 1x1, pero también la opción 2x2. Yo creo que este juego habría funcionado muchísimo y la gente se lo habría pasado teta jugando 2x2. Realmente. El Zenkai Battle Royale yo no sé cómo nunca llegó localizado a consolas. Un juego de 2x2 recreativa japonesa brutal. Y luego el Dragon Ball Tenkaichi Tag Team también era una maravilla. Pero bueno, decidieron ir en el 1x1. Otra cosa que yo también habría puesto en el PD, como en el Jump Force, es poner asistencias. Y en este caso, este te está haciendo aquí la guarradita y tú tienes la asistencia de Goku con un Kamehameha como tiene en el Jump Force y le da, por ejemplo. Pero bueno, esto es muy fácil de quitar, que es lo de esto de arriba abajo tal, pues, drenar aquí y ya está. Se drene y que se canse, tú. No que se quede a cero, que se canse, tío, por arratoya, como se dice en Vasco Rata. Porque es que, como me dijo mi amigo Muni. Pues esto, como digo, ostras, es que esto es la gran final de un torneo de 6 horas oficial de Bandai de Dragon Ball Tenkaichi 4, 16 años después de un juego queridísimo. Y claro, sí, que sabemos que no es un juego competitivo. ¿Y por qué hacen una competición oficial? Que va a ir gente de México, gente de España, gente de Francia, gente de Italia, dos personas de Estados Unidos, de América, una persona de Reino Unido, una persona de Japón. Luego las otras personas creo que son los que vayan ahí al Battle Hour a hacer el clasificatorio del día anterior. Pero, ostras, es que el juego tiene cosas muy buenas, pero muy buenas. Gráficamente está muy bien, realmente está muy bien. Hay algún personaje que podría ser un pelín mejor, pero bueno, no nos quejemos. Pero claro, yo en mi cabeza vengo de otro juego, ya saben. El Fighters es que eso es la maravilla absoluta. Bandai no sé cómo no pide perdonar System Works y siguen haciendo DLCs. Por ejemplo, ahora con Daima que todo el mundo saca, pues que metan los Daima ahí, por ejemplo. Pero bueno, eso son otras cosas. Gráficamente el juego está muy bien, las ultis se ven de lujo, las auras se ven de lujo. El combate en sí está muy bien, los combos están chulos. ¿Veis este combo aquí de Gero? Pues está chulo. Lo de poder atacar por arriba, atacar por abajo, tener que cubriértelo. Luego también está muy bien el sistema de contras. Aunque tendría que haber alguna penalización en tema de, claro, que si no puede ser eterna. Claro, es que esto quita keys, pero claro, las contras tendrían que quitar. Si esto, si el Vanish quita medio, media barrita, pues la contra un cuarto. Y esto sí, esto tiene que drenar el key a saco. Esto de subir arriba abajo. Esto yo lo he hecho alguna muy pocas veces cuando alguien está en Sparking. Cuando no sabía jugar. Es que la gente te viene con Sparking como una rata. Que te hace el R... Bueno, yo hablo de mando de play. El R2 XX, pues lo hacía. Pero ahora haces un pequeño dash al lado y tal y va que chuta. Pero claro, tú estás viendo esto. No sé cuánta gente ha visto el torneo. No sé cuánta gente, pero siendo la cuenta oficial de Bandai, seguramente sean 600.000 personas o yo que sé. En España es la semana que viene. Yo creo que no lo podré jugar porque tengo una cena y además estar seis horas por un torneo... Además, bueno, yo jugaría con... Claro, todo el mundo juega casi lo mismo. Los Trunks, los androides, Popovich, Videl, Roshi y para de contar. Para de contar. Quizás para hacer la broma me pongo un equipo así de troll o me pongo a mis personajes favoritos. Y si me eliminan, pues que me eliminen y ya está. Si no, ya digo, el juego tiene competición pero no es competitivo, así de claro. Yo ya me pasé el juego con el EVO 2021 Europa Oeste. Que quedé séptimo de 469 en el Fighters. Yo con eso ya tengo la medalla para toda mi vida. Ya está. Y un día que gané, bueno, dos días 25 euros en torneos oficiales de play. Yo ahí ya me pasé el juego. A mí ya que no me expliquen cosas. Pues esto es... Vale, aquí sí que hacen un poco de combillos. Pero es que la mayoría del combate es el tío con los androides. Sube, baja, sube, baja. Y es que el otro, pues... Es que... Mire, aquí que podía convear. No, no. El tío decide cambiar para regenerar. Y decide cambiar en lugar de poder convear y hacerlo bonito. Pero bueno, ya digo. Esto será... Esto va a ser... Es que yo no sé cómo no pueden quitar ir volando arriba-abajo que no drene aquí. Es que no lo entiendo. Aunque seas androide y tal. Yo es que no lo entiendo. Es que es... Bueno. Si los androides tienen cosas muy buenas, que son los que se pueden cargar el golpe de imagen... Mira, aquí se lo cargó. Mira, aquí al menos trunks. Porque el tío va como una cabra con las ultis de trunks a ver si lo pilla. Pero el otro empieza a hacer el arriba-abajo y el up and down. Había una canción que se llamaba up and down, que era muy buena ahí en los 2000. Pues el tío empieza el up and down. Y es que, claro. El tío, el otro solo carga a ver si engancha a la ulti o levels unos. Y ya está. Es que no... Es que... Uf. A mí como jugador esto, primero, no me gusta. Mira, ahora saca el satán. Eh, sí. En el... A los humanos drena. Es normal. Pues a los androides, coño. Es que, claro. Es que los hace... Opino. Eh... Hiperpotentes. Claro, aquí el tío... Eh... Está haciendo esto. Sí, sí. Que drena igual, tú. Al fin y al cabo, pues mira. Son androides. Usan gasolina estos de aquí en Sparking Zero. En lugar de energía infinita, gasolina. Y cuando se acaba la gasolina, pues tal. En los kits entiendo que... Que eso, por ejemplo, para... Claro, es que el juego realmente está muy desbalanceado. Pero muchísimo. Pero claro, dicen, es la gracia del tengache. Pues no hagas torneos oficiales, amigo. Y la parte vendrá aquí en Lumbre. Es que el tengache era esto. El tengache 3 no estaba tan roto, ni mucho menos. Así de claro os lo digo. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Esto es una... Una barbaridad. Luego también aquí cuando te enganchan con los kits de espaldas, ya... También estás out. Es que... Estamos en 2024, no estamos en 2007. La gente cuando juega online juega para ganar. Y le apetece jugar con sus personajes favoritos. Y porque no pueden, pues estamos viendo en PD los ocho mismos y en uno contra uno también los mismos cada partida. Es que es realmente aburrido. Es así. Ya digo, ayer jugué contra uno que lleva a GW en uno contra uno. El chaval, be, pero todo el rato spameando lo de subir las barritas y spamear el race. Es que... Me iré a jugar al Fighters un rato, pero este juego a mí me gusta mucho. Yo creo que si... Escuchan a la comunidad. Luego también ponen más modos de historias, de GT. Luego skins que faltan. El juego si... Pero claro, si lo dejan mucho tiempo y no están a saco y hicieron una encuesta. La gente pirará. Y esto es un problema, eh. Porque no van a vender skins y no van a vender seasons. Esto... Van Dive, pensad un poco. Pues nada chicos. Aquí el campeón de Francia con A-19. Bye bye. ¿Qué os parece el combate? Decid.